Nos toca a rusos en Kursko, tío. Abro escuadra. Esa de que cuando aceptas a alguien, tapa el nombre del siguiente que te ha pedido. Yo tengo miedo, macho. ¿Que falta alguien más por entrar? No, no. No, no. Esperate, keko, esperate. No, keko, keko ya está aceptado. La virgentuz y esto parece albacete. Ese es un puto descampado, macho. Veo gente, veo gente. En el ping. No se ve ni mierda Ouuu Eh, llegan los katiuskas Estan tirandome granadas tío No, es imposible tío Es que es imposible Black si tiene ahora que consumimos un cañon Mi ping Joder tío, que puta mierda Ahora cuando me maten Te voy buscando He tirado humo, mas no puedo hacer Dale por favor No veo Tírale, tírale No veo Vamos para el erca Lo tenemos a la derecha Ahí hay gente Hostia, es de un cascazo No me lo creo Hay uno muy cerca eh Nos cubrimos con el cañon no? Que es lo mas Si, si Chavales, chavales Voy a ir, voy a ir Eh, viene, viene una escuadra Viene una escuadra entera Cascazo Mira, mira los katiuskas Tu, oh Suka Bliat El que que he tirado hoy en mitad la hierba Diosi Que guapo tío No 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 Palerca No Palerca Joder Palerca Palerca Ahí, ahí, ahí Ahí En mi ping En mi ping coño Vamonos Pa la guerra Que me he quedado sin ella ya Nos hemos colado por la izquierda Nos hemos colado por la izquierda Derecha vuestra, coño Izquierda vuestra, derecha en el mapa Como odio los kades Vaya, me han matado No, el chico Eso es, saca la bandera blanca Ahí tiene unos cazuncillos blancos Pa' subir Usa el Si Y ves que ya me toco cuando le click Vale, fuera, fuera Para, 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 para Cañonazos, que me vas a reventar Eh, hay un pavo, hay un pavo Ahora sí, ¿no? Ahora sí Sin dolor, sin dolor Ah, me han reventado Tiger, Tiger directo a la casa del EG Veo uno, eh Víctor En tu cara Víctor en tu cara Ahora se va a girar y os va a zumbar, eh Vale, avanzad, avanzad todos Ya, avanzad Dale otra, dale otra Que se quede billar y black Vale, tanque destruido Eh, camión, camión, camión Camión, camión 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 Tiramos En volumen, ¿no? Sí Tiraste a la izquierda, black Vamos a poner el camión este Uno muerto Tutu, que el camión es de the squeak Disparale, que no sirve para nada Eh... Métele, métele Tanca, tanca Hay infarraje, nos acaban de matar Palerka, se ha parado el camión, pero no sé si hay infantería, eh Eh Palerka, ¿estás cargado los del camión? Sí, acabo de matar Vale, pues aquí creo que han puesto algo Veo infantería, infantería derecha En el cohetetaje no subes el destino Espérate, espérate Pero no dispare, que si no nos van a matar Ah, no, sí entre los nuestros Ahí hay... Ahí hay algo Víjole una vez solo, de correr y ya está Víralo Tu, 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 tu No veo nada, eh No, está vivo, está vivo, hijoputa Muerto, muerto Si quieres desmontamos el camión y nos llevamos a la siguiente lado Curándome Por... 168, aproximadamente Que no sé contar No, mira, ahí, ahí, ahí Que no es solo número Que no es solo número, que es el uno Que es el uno Es el uno Ponme una pomadita Subministro, subministro, subministro Palerka, no quiero morir Palerka, es muerto, tío Oye, que... Palerka, que acaba de explotar en mi lado He sido yo, que literalmente... Ah, un cañón, se han cargado un cañón ¡Oh! Este tiro gratuito Igual a que leer hacer genocidio Murcianos, se han jodido las cosas, van a cortar el camión Chicos, vienen hacia los pies, eh Arcan, a la izquierda Por la calle, justo en la calle, gente Pero los katuzka no son los de las botas esas pa'l agua Gracias... Eh... Gluleta rusa Y canario, canario, también sal de ahí, eh Sí, 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 un puma, 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 puma Ah, pero lo están reventando, lo están reventando Sí, el Villar Villar, Villar, que nos mata Que nos mata Villar Es una mierda su arma, es una mierda Como si fuera su metrón Nos están matando, por favor Y a Vi, ¿qué? Villar, Villar ¡Villar! Villar, ¿qué haces, Villar? ¿Qué haces, Villar? Es una mierda de arma esto Es que... Que me den cohetes, por dios Esta mierda Qué pringao El primer tiro que manda con el cañón Tío, hay aquí... ¿En serio hay aquí un Gary? No lo habíamos visto Vale, ya viene Dale, Villar, dale Ahí están Mira qué pringao, pero es que mira qué pringao ¡Oh! Que nos está apuntando No lo veo ¡Oh! Hostia, sí, 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 lo he visto, lo he visto Se puede ir a hacer cargo de ese tanque, tío Aquí, y hay otro aquí Vamos, vamos ¿Uno muerto? Vale, vale Granada, granada a la casa, palerca Palerca Palerca, tenés gente allí, eh ¡No! Meteros ya en el círculo, que están todos nuestros, tío Me dan el corro de la patata Ahí está Villar ya adentro ¿Me podéis explicar por qué me acaba de matar un compañero? ¿Por qué habla así como el filtro del Instagram? Vamos para adentro Ahí está ¿Qué pasa, tío? ¡Ah! ¡Bliad! ¡No me detengo! ¡Qué pasa, no! ¡Ey! ¡Mucho me cricka! ¡Ah! ¿Qué le pasa, tío? Que sea... Mucho tiro, eh Mucho tiro ¡Sí, sí, sí! ¡Es mucho tiro! ¡Es mucho tiro! ¡No se escucho! ¡Que no se escucho! ¿Qué sabe, tío? ¡Es mucho tiro! ¡Es mucho tiro! ¡Es mucho tiro! ¡Es mucho tiro! ¡Puma, puma, puma! ¡Derecha, derecha, derecha! Como un puma Esto ya hay Esto ya ¿Sabes qué molaría? Que hagan en este juego Tanque, tanque, tanque Lo tengo aquí Mierda, mierda Corre, corre, que me están disparando What the fuck ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? El gorro de la pata Lo que esto era como ir al marco de Brasil y venir ¿Te imaginas que no en pleno bombardeo con el... No me maté una mierda, ese hay 11, ¿sabes?